¿Tienes problemas para tomar tus cursos en línea? ¿Tienes problemas fijando tus metas de estudio y organizándote? Si tu respuesta es sí, entonces NotMyProgress es la solución para ti. NotMyProgress es una herramienta diseñada especialmente para apoyar tu planificación, el monitoreo y evaluar tus sesiones de estudio. A través de visualizaciones interactivas y formularios personalizados, NotMyProgress te ayudará a conocerte mejor y así alcanzar los objetivos que te propongas. NotMyProgress consta de un plugin que se instala en tu navegador y que te permitirá además tomar notas mientras estás en el curso y conocer el tiempo efectivo dedicado a tu sesión de estudio. NotMyProgress además tiene una aplicación web donde con simples e interactivas visualizaciones que muestran tu progreso en el curso, te ayudarán a alertarte sobre qué debes hacer mejor para mejorar tu desempeño. NotMyProgress además podrás definir objetivos de aprendizaje y monitorear tu progreso. Acceder a información acerca del desempeño de tus compañeros con los cuales podrás compararte y auto evaluar tu desempeño. Recibir información acerca de los días de la semana en los cuales eres más productivo y eficiente, entonces así podrás organizarte mejor, planificando mejor tu sesión de estudio y objetivos de manera mucho más informada. Aprender en línea es un desafío, pero con NotMyProgress es mucho más fácil. ¿Qué estás esperando para mejorar en tu aprendizaje? Descarga hoy NotMyProgress y aprende como nunca antes. Not omdat Guy Notichiones Gracias por ver el video